¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que amigos, las Águilas del América se enfrentan a la máquina del Cruz Azul en el Clásico Joven. Así es señores, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al Cruz Azul. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América buscarán aprovechar su condición de local, cuando reciban este sábado 24 de febrero a la máquina de Cruz Azul, en partido correspondiente a la jornada número 8. Así es señores, se nos viene el clásico joven, por cierto, este partido se va a jugar este sabadito como se los acabo de mencionar, y dará inicio a las 9 con 10 de la noche, hora de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Señores, por un lado tenemos a las Águilas del América, los de Coapa, los dirigidos por Yardiné, como recordaremos, vienen de jugar entre semana ante el equipo de Mazatlán, y en esa ocasión, amigos, y en esa ocasión, amigos, las Águilas del América terminaron por empatar dos goles a dos ante el equipo de Mazatlán, terminando por dividir puntos. Amigos, el América nada más no pudo contra el Mazatlán, que es uno de los equipos peorcitos de la Liga MX, pero bueno, amigos, a ver qué tal le va contra la máquina de Cruz Azul. Cruz Azul, por su parte, la máquina llega bastante bien, llegan bastante motivados, y llegan con varios partidos ganados al hilo, y bueno, como recordaremos, la máquina viene de enfrentarse al equipo de León. En esa ocasión, amigos, en el estadio Nou Camp, el Cruz Azul terminó por meterle tres goles al equipo de León, el marcador terminó tres goles a dos, y bueno. Esto quiere decir, amigos, que la máquina llega bastante bien, ya que actualmente es el líder del certamen, y bueno. Personalmente, amigos, pienso que el equipo de la América sacará la victoria, a pesar de que el Cruz Azul anda bien, pues para mí mi favorito es que la América saca los tres puntos. En la tabla general, encontramos a las Águilas de la América en la quinta posición con 15 puntos, mientras que la máquina de Cruz Azul se encuentra como superlíder en la primera posición con 19 unidades. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de la América y el Cruz Azul correspondiente al Clásico Joven lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la América son transmitidos por TUDN, que en este caso, amigos, viene siendo el Canal 5 de Televisión Abierta y el Canal 105 de Megacable, para que lo vayan apuntando, para que no haya excusas y ustedes no se pierdan de este partidazo del llamado Clásico Joven.